¡Vamos a las estrellas! ¡Celebración! ¡Portaaventura! Ahora no quiero descender, hay un camino que me hace volar Un viaje por las estrellas, dame la mano y no mires atrás Si más allá de las nubes se experimenta la felicidad Tu corazón siente sus latidos en los confines del amor y sol Veinte paraísos, veinte sonrisas, veinte besos verdaderos, veinte gotas de amor Veinte paraísos, veinte sonrisas, veinte primaveras juntos, veinte órbitas al sol ¡Vamos a las estrellas! ¡Celebración! ¡Portaaventura! ¡Celebración! ¡Portaaventura! Graba ¡Celebración! Graba ¡Celebración! Por la aventura ¡Celebración! Graba ¡Celebración! Graba Y los deseos no te bastarán Twenty stories, twenty years of glory We are overjoyed, now we fly over horizon Twenty stories, twenty years of glory We are overjoyed, now we fly over horizon Vente paraísos, veinte sonrisas Veinte besos verdaderos, veinte gotas de amor Vente paraísos, veinte sonrisas Veinte primaveras juntos, veinte órbitas al sol Come to the stars, celebration, portaventura Come to the stars, celebration, portaventura Na 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 hey, na 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 hey Na 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 hey, portaventura Na 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 hey Na 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 hey, portaventura Vente paraísos, veinte sonrisas Vente paraísos, veinte sonrisas 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 En esta noche fantástica, que todo es siempre posible Y en tanto el cielo estremece Con un deseo invencible que sigue la vida Con nuestra nave lanzada a buscar la salida a una nueva dimensión Una iluminación En esta noche fantástica, en este inicio del mundo I nuestros guardi se cercan con alifate de música Puedo tocar el cielo, lo puedo hacer así, lo creo La shock que cuesta la atmósfera, te importa y con sé No hay nada que podamos perder Te importo que ir a comer En esta noche fantástica, te importa o que ir a comer Recorreremos el mundo Una cascada de bajos que hace vibrar nuestra espina dorsal Una manchata de oro y de meta, accidentes y delirio totales Dos personas que se funden para crear una nota sola Dos personas que se buscan en una música nueva En el vehículo suena una rítmica fuerte, se oye de fuera Un temporada electrónico lava la polvo de tal cual DJ suena música buena BPM 130, respira, respiro Te importo que ir a comer En esta noche fantástica Te importo que ir a comer Recorreremos el mundo De Portuguiar De Portuguiar Te importo que ir a comer De Portuguiar Y por tu mirar conmigo It comes the night And my spirit needs to fight I'm the queen of darkness Tonight I'm stronger more than ever When the sun gets down I wake up to get my crown Let the shadows are my dress My kingdom now will last forever There is a light, can't you see? It's time for you to know This is the night of Halloween A magic time of mystery No fear in your heart Cause you're the star Porta Ventura Halloween The time has come I will rise to get my throne In a night without your star My power and my soul together Try to play my game And you burn into the flame Take a look inside your heart And rise up in the light forever Oh, there is a light, can't you see? Oh, there is a light, can't you see? Oh, it's time for you to know This is the night of Halloween A magic time of mystery No fear in your heart Cause you're the star Porta Ventura Halloween This is the night of Halloween This is the night of Halloween This is the night of Halloween A magic time of mystery This is the night of Halloween No fear in your heart Cause you're the star Porta Ventura Porta Ventura Porta Ventura Porta Ventura Can we win? There's a star In the sky Everyone can see this magical light Make a smile and share this feeling together All over the night Jingle bells all around Everyone can hear this magical sound Sing a song to share this feeling together All over the world We can ride a dream together You and me across the sky Cause it's Christmas time Open up your heart and fly Oh, hallelujah There is Navidad You can feel it all around The time has come It's Christmas time Porta Ventura Feliz Navidad That's the day you dream Will it come true Merry, Merry Christmas to you Merry Christmas to you Let the dream, in the blue, make it real and let it happen to you That's the way to share our feelings together, it's easy to do Let a hand, to a friend, write a count and sing this song till the end Thousand voices and the world can be brighter, again and again We can ride the dream together, you and me across the sky Cause it's Christmas time, open up your heart and fly Oh, la ventura, peri navidad, you can feel it all around The time has come, it's Christmas time Porta ventura, peri navidad That's the day your dreams, wake and tune Merry, Merry Christmas to you Merry Christmas, Merry Christmas to you Merry Christmas ¡Gracias!